Me parece muy importante ratificar sendos comunicados tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central de la República Argentina respecto a rumores, operaciones mediáticas sistemáticas promovidos por grupos interesados respecto a las importaciones y su modo de instrumentación de pago. La única alternativa de ingreso de mercancía proveniente de importaciones respecto al pago con divisas es hacerlo a través del mercado único y libre de cambios, el MULC, mercado único y libre de cambios. Es absolutamente mentira, es un rumor absolutamente infundado y lo ha dicho también el Presidente de la Cámara de Importadores que desde el gobierno, sea Banco Central o sea Ministerio de Economía, se haya alentado a las empresas para que hagan operaciones en el mercado contado contra liqui para hacerse de dólares con el objeto de importar. El procedimiento de importación tiene que ver con las declaraciones juradas anticipadas de importaciones por razones de seguridad tal cual lo prevé la Organización Mundial Aduanera desde el año 2004. Con posterioridad se establecen los mecanismos para establecer el ingreso físico de las mercancías y el control aduanero correspondiente con la verificación de la transferencia de pagos en divisas que tiene que inexorablemente pasar bajo el control y supervisión del Banco Central de la República Argentina so pena del delito de infracción penal cambiaria. Por eso es muy importante ratificar esto porque esos son rumores que pretenden permanentemente alentar estrategias de desablamiento cambiario o especulación financiera por grupos interesados. Y objetivamente el flujo de balance comercial es positivo en este año, por lo tanto las exportaciones, lo dije anteriormente, han tenido una expansión del 145% de agosto contra agosto, 2014-2013. El saldo de balanza comercial permite visualizar claramente la disponibilidad de dólares para afrontar el flujo de demanda de materia de importaciones que se proyecta en casi 77.000 millones de dólares para el año 2014. Y a su vez ratifico que así como se dio a conocer que hubieron mecanismos que permiten acreditar que el 7% de expansión de medicamentos e insumos hospitalarios ha crecido en los últimos 8 meses del año, 8 o 9 meses ya, también ratifico que la disponibilidad de productos importados en insumos y medicamentos está perfectamente verificado por los organismos de control, por el seguimiento que hace ANMAT, de manera que si existe un problema de faltante de un medicamento o de algún insumo para ADN, no tiene que ver con la disponibilidad física del bien por razones de importación, sino por otras razones.